Esta es la zapatería Bolívar, en la que además de reparar zapatos, bolsos y fajas, se reciben muestras de cariño de quienes conocen a Don Bolívar. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted amigo? Mucho gusto. Igualmente, eso. El oficio que le enseñó su padre lo ha ejercido por más de 60 años, y las calles de San Pedro son su escenario desde entonces. Un día le decía yo a una niña, una clienta, me iba a conversar siempre aquí, hablando de San Pedro, que qué bonito, ha sido San Pedro, que me dice la joven, pero señor, ¿de qué época es usted? Le digo, no, yo soy de la época del tranvía. Para Don Bolívar ser zapatero más que un oficio, es una ilusión que lo acompaña desde niño. Ya me ponía a dibujar zapatos por todos lados. A veces en la pared me encontraban haciendo un zapato y todo, y me decía mi mamá, pero ¿y qué está haciendo? No, es que quiero aprender pronto, por eso es que quiero ser zapatero. Actualmente recibe unos 300 pares de zapatos por semana, y resalta entre risas que antes los zapatos eran de mejor calidad. Los clientes se aburrían de tener tanto el zapato porque les duraba mucho. Básicamente él es un señor tranquilo, amable, cordial. Creo que es un poco de cómo uno tiene pensado, de cómo es un señor, de cómo es mi abuelito, cómo es un abuelito, más o menos uno tiene esa idea con respecto a él. Para conservar su buen carácter y el dinamismo que lo caracterizan, tiene un secreto en medio de su rutina diaria. Yo vivo aquí en Barca Saraya, por el Colegio Monterrey, y me vengo a pie, y cuando vengo, no me vengo directamente para acá, sino que busco hacia la universidad, entro, doy vuelta a la universidad para tratar de, tardo qué, como 40 minutos de la casa aquí. Vengo al trabajo y al mismo tiempo hago ejercicio. Entre sus largas caminatas requiere de calzado resistente, y con 60 años de experiencia en el campo, nos cuenta sus secretos para elegirlo. Veo si es de cuero o es sintético, y sí, me veo que es de cuero, me lo mido, este es el zapato que me conviene a mí. Su horario laboral es de 10 horas diarias, por lo que su pasatiempo los domingos es compartir con su familia. Estar conversando con los nietos, con ella, con los yernos, y con mi hijo también. En este, que es su sueño desde niño, más que zapatos, él devuelve dulzura, amabilidad y sonrisas, en perfectas condiciones. ¡Gracias!